Muy buenas a todos y bienvenidos a World Soccer Champs. Vamos a continuar aquí nuestra misión de aventura futbolística, vamos allá con el excursionistas. Recordemos que estamos aquí con la aventura de que con excursionistas, perdón, es que me cuesta decirlo, y ganemos la tercera división de la Liga Argentina. No ascender, sino el título. Será una liga corta, será una liga a intentar hacerlo en una temporada, y con esto pues vamos con el excursionista. Un excursionista en el cual hemos dado la vuelta completa a nivel de jugadores, a nivel de la calidad de los mismos, y bueno, pues hemos conseguido este maravilloso equipo. Así que vamos con el esportivo italiano, actualmente vamos primeros en la liga, empatados ahí como vemos con los Andes y con el Midland, y con el deportivo armenio, perdón, no lo había visto. Pero bueno, esto acaba de comenzar, así que pues es normal. Vamos al primer partido contra el esportivo italiano, así que vamos a ver si jugamos en casa o fuera. Ahora jugamos fuera. Vale, si hubiera sido esto un partido en casa lo hubiera simulado, pero jugando fuera vamos a, 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 prefiero jugarlo, sobre todo ahora que la liga está bastante igualada. Así que venga, vamos a ver cómo se ha desarrollado todo, que por cierto, joder, minuto 27, la primera cinemática, tú, simulamos esto y palmamos seguro. Vale, aquí no hay ningún defensor. ¿Me la va a quitar? ¿Vale? Perfecto, madre mía. Por un momento pensé que la habíamos liado, bueno, que la había liado, y que nos iban a quitar la pelotinchi. Lo digo en serio. Buenísima, bien. Gabriel Mercado, Gabriel Mercado. Oye, una pregunta. ¿No había un jugador en el Sevilla hace años argentino? Bueno, lateral, creo que era lateral derecho. Creo, eh. Que se apellaba Mercado. Es que me acabo de venir, ahora que lo he puesto. No es el mismo, ¿no? No es, no es Gabriel, es que no me sé el nombre. Pero era, se apellaba Mercado. ¿Es el mismo? ¿Es este mismo? Bien, ahí. Qué buena, eh. Qué buena defensa, macho. Qué buena defensa. Pues al final del primer tiempo. Volando, eh. Vamos volando. Bueno, aquí lo suyo hubiera sido lo más normal pasar la pelota, realmente. Porque tenemos línea de pase bastante clara. Pero con un 0-3, pues, aquí lo mismo. Aquí lo... Ah. Aquí más normal un pase, porque había línea de pase clara. Pero vuelvo a decir, lo mismo que antes. Vamos a hacer cambios. No tanto por el cansancio, sino por el tema de las amarillas. Y las lesiones. Así que 2... 3... 4... Y se va a venir el portero delantero. Carson. A ver si marca Carson. Carson es el portero, eh. A ver si marca un gol, aunque sea. Hoy. Carson. Venga, venga, venga. Que marque Carson. Hay que buscar a Carson, chavales. Quiero que el portero marque gol. Ya lo intentamos, recordemos uno de los partidos del anterior vídeo. Y no tuvimos ni una sola cinemática desde que lo pusimos delantero. No sé quién es Carson. No me sé el dorsal. Eh, este es. El 33. Vale. Es el 33. Lo acabo de ver. Hay que buscarle, eh. Tiene que marcar. Aquí lo tengo. Ha acabado de marcar el portero. Ha acabado de marcar el portero. Ahora sí lo hemos conseguido. Ha marcado el portero, tú. El portero jugando delantero centro acaba de marcar. Eso nunca me... Nunca me terminará de hacer gracia. Ay, al palo, bueno. No puede faltar el palo. Ya sabéis, típico palo así, palo tonto. Vale, pues 0-5. Bastante bien hecho, la verdad. Muy bien. Muy buen partido. Eh... Y nos ponemos líderes. Venga, siguiente rival que tenemos. Deportivo armenio. Deportivo armenio van quintos en la tabla. Pues rival sumamente directo. Este partido lo vamos a jugar aunque jugamos en casa. Más que nada porque el rival está entre el top 5. Así que rival... Es más, no solamente rival directo, sino que está a dos puntos de nosotros. Es decir, que nos llegasen a ganar y se... Bueno... Mínimo, mínimo, mínimo. Nos adelantan. Como mínimo. Así que no es un partido... Tonto roll, la verdad. No es un partido para nada, tonto roll. Vale, pues 1-0 el marcador. Bien hecho. Venga, tenemos otra cinemática. Y es clarísima. Tremendamente clara. Perfecto, qué buena. Pues otro golinchín. Eh... 2-0. Vamos flying. Vamos volando, eh. Vamos volando. Vale, primera cinemática para ellos. A ver si logramos... Ay, vale. Bien, 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 bien. Mi intenté tirada para hacerme grande. Me sobrepasó la pelota, pero... La por el portero. Y esto... Nada. Aquí lo único que podía hacer algo era el portero y no... No lo ha conseguido. 2-1 nos recortan distancias. Y a placer. Perfecto. Pues volvemos a poner la diferencia de 2. 3-1 el marcador. Últimos 14 minutos de encuentro. Ahora últimos 10. Bien ahí. Perfecto. Maravilloso. Muy buena robada. Últimos 10 minutejos. Últimos 5. Y tenemos para un 4-1. Perfectísimo. Muy bien, pues 4-1 el marcador, la verdad. Muy bien hecho este partido. Muy bien conseguido. Vale, pues a por el segundo tiempo. Un segundo tiempo donde vamos a hacer cambios. Posiblemente pronto. Pero quiero ver un poquito cómo salimos los equipos. Vale. Bueno, tenemos aquí una cinemática. A ver si marcamos aquí. Ay, mierda. La he liado. El mejor equipo tiene un 60-67-67. Espera, dame un segundo. No llego. O cual en propia. Me cago en. Pues un momento que son dos goles de diferencia. Dos goles en media hora se puede remontar. Se puede remontar. Lo que sí voy a hacer va a ser quitar. Joder. Iba a decir jugadores con amarilla. Pero es que aquí todo el mundo tiene amarilla. Espera. 1, 2, 3. 4. Voy a quitar los jugadores con amarilla. Me falta un. Este puede jugar de defensa. Ya está. Quito todos los jugadores con tarjeta amarilla del terreno del juego. Para que no tengamos una roja. Bueno, que podemos tener aún así una roja. Pero disminuir las posibilidades. Vale. Muy importante este gol. Este gol es muy importante. El mejor equipo tiene 60-67-67. Y otro 66-59-69. Vale. O sea. Digamos que un poco menos de 70. ¿No? Algo menos de 70. Creo que más o menos por el mismo hilo en el que estamos nosotros. Creo. Ahora. Bueno. Ahora cuando termine aquí esto. Lo miramos. Pero creo que era alrededor de lo que estamos nosotros. Sí. Más o menos. Mira. 67-62-67. Tú me has dicho 60-67-67. Y otro 66-59-69. O sea que más o menos estamos del mismo hilo. Más o menos. Más o menos estamos igual. Bueno. Incluso nosotros podemos meter al Farag. Por ejemplo. Que tiene más media. Y ya. ¿No? El resto sí que tienen. Ah no. Y a Miri. A Miri también. Pero bueno. Más o menos. Entonces estamos todos en la misma línea. A ver. El peor de los casos. Tengo 151k. Se puede. Sí. Ponte que hay una hipotética final. Podríamos hacer un partido. Donde apenas tengamos banquillo. Más pequeño todavía. Lo mínimo. 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 O sea. Un defensa. Para toda la línea defensiva. Un portador suplente. Un medio centro. Para todo el medio campo. Y un delantero. El resto lo podríamos vender. Y compramos un jugador diferencial. Para solamente un partido. Eso lo podemos hacer también. Eso lo podemos hacer. O sea. La opción está ahí. Va. Vale. Voy contra Doc Sud. Este partido. Si fuera de casa. Lo voy a jugar. Este partido. Si lo jugásemos en casa. Sí que lo simularía. Sí que lo simularía. Pero gran comentario ese. De bros. Tío. La verdad. Sobre todo. A ver. El de. Me preocupa más el de. El de 60. 67. 67. Ahora. Sí creo que tenemos un buen equipo. Que con este equipo. Ahora mismo que tenemos. No digo el titular. Digo el equipo. El club. Los jugadores. Tanto titulares como suplentes. Creo que nos podría dar. Para ganar al título. Puede ser que no. Porque luego tienes que ganar. Bien ahí. Buenísimo. Muy bien defendido. Luego tienes que ganar. Pero creo que sí que estamos muy interesantes. La verdad. Creo que tengo un compañero aquí arriba. Pero no. Ay. ¿Ha dado al palo o la ha parado? No tengo claro si la paró. O dio al palo. La verdad. O sea. Lo que sea. Ya no fue un mal tiro. Para nada. Hostia. Otra vez al palo. Bueno. Otra vez que no se hizo anterior del palo. La verdad. Pero bueno. Ha entrado 0-1. Partido difícil este. Este no está siendo del todo sencillo. La verdad. Este no está siendo del todo sencillo. Bien ahí. Bueno. Es más. Este partido lo llegamos a simular. Y vamos. A ver. Esto es algo que nunca sabremos. Pero viendo cómo está haciendo el partido. Muy probablemente. Pero vamos. Palmaríamos. Pero vamos. Palmaríamos. Muy probablemente. Contador del pelo largo. Dos puntos infinitos. Hoy me lo corto. Hoy me corto el pelo. No sé cómo. A lo mejor me lo sigo dejando largo. Ya veré. O a lo mejor me lo ropo bastante. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ya veré. Pero hoy me lo corto. ¿Cómo queda jubilado? ¿Tiene un cortador de césped? ¿O acaso fue tu vecino? ¿Lo sacó del cortador de césped? Nada. No. Es el campo de golf. Es un campo de golf que tengo ahí. Venga. Vale. Minuto 91. Esto ya está. Voy a chutar de aquí. Pero un poco voy a por los lones. Da igual. Ya está. Pues partido justito. Partido justito. Justito. Vale. Pues contra el Urquiza. Este partido sí que lo vamos a simular. Os lo digo ya. Este partido lo simulamos. Jugamos en casa y contra el Urquiza. Este es disimular típico. Esperemos no liarla. Mira. Tiene nada. Está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Perfecto. Bien. Buen partido. Maravilloso. Contra el Acasuso. Este juego perdido lo jugamos fuera de casa. Pero estamos a cuatro puntos de diferencia. Lo vamos a simular también. Este partido. ¿Quién fue el tío que dijo que ficharas a Jesús Corona? Pero aplausos. Ese suscriptor se merece un aplauso por la media que tiene. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ciertamente no me acuerdo quién fue. Pido perdón. Pero fue brutal. 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 Vamos. Bien. Ganamos. Bien. Bien. Fue brutalísimo. El que dijo ese comentario de Jesús Corona. Vamos. Le doy un abrazo. Le doy un abrazo espectacular. Porque vamos. Fichajazo. 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 Uy. Este partido. Vale. Bien. 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 Parece que estaba costando este. Bueno. Estaba costando. Vale. Estamos a. Uy. Estamos a seis puntos. No. Sí. A seis. Sí. Vale. La Farrere. La Farrere. Está en cuarto. Pues este partido lo vamos a jugar. Este partido lo jugamos. Y además jugamos fuera de casa. No. Este partido es de jugar. Jugamos contra un equipo que está en el top cinco y además fuera de casa. Típico partido de jugarlo. Así que venga. Vamos. A ver qué. 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 Se sube. Vamos. La Farrere. La Farrere paró. Ficha Rafinha. Cuesta 250k. Tiene media 70k. Lateral derecho. Ostras. Pues sería espectacular. Ah. Pero creo que no tengo 250k. Creo que no tengo 250k. Creo que tengo ¿qué? 150k. Tengo 100k y algo creo. No me daría eh. Pero media 70k. Buah. Sería espectacular. Sería el típico jugador que ficharíamos. Andrés. El que has puesto de Rafinha. Pero diría eso que no tenemos que no tenemos que no tenemos que no tenemos el dinero. Tendríamos que vender banquillo. Si lo queremos tendríamos que vender banquillo. Que puedo decir. A lo mejor si estamos en una hipotética final. Lo podríamos hacer. La verdad. Lo podríamos hacer. Eh. Es más. No descarto que incluso lo hagamos. Es bastante posible que lo hagamos. Es bastante posible que lo hagamos. Pero. De mientras. Si que es verdad que tener banquillo es útil. Bah. Mierda. Mierda. Nos recorta distancias. Y. Venga. Vamos por el 1-4. Bien. Buenísima este 1-4. Vale. Son 3 goles de diferencia. Vamos a esperar un poco el 60 o 60 y poco. Y vamos viendo los. Sí. Las modificas a os. A ver. Tenemos. Vamos a empezar quitando amarillas. Que tienes tú. Tienes amarilla. Que tú tienes amarilla. Y ahora el resto. Dos cambios. Tres cambios. Eh. Cuatro cambios. Cinco cambios. Oye. No. Espera. Me falta uno. Por los cinco. Perdón. Eh. No. Voy a poner un. Pon un lateral, tío. Venga. Cinco cambios. Para cambiar un poco. Vale. Día 3. Esperándole a la colombiana. Una polla. Día 3. Llevas como una semana. He expulsado a alguien a la Ferre. A la Ferre. Pero quedaba igual, la verdad. O sea. No. No cambiaba de nada. Es expulsivo. Uy. ¿Contra quién es? Argentino. Quilmes. Quilmes. Merlo. Eh. Vale. Este partido lo podríamos simular. Estamos en casa. Venga. Vamos a simularlo. No las tengo yo todas conmigo en esta simulación, la verdad. Mira. Empate. No perdemos. ¿Qué dices? Yo lo dije que no las tenía todas conmigo. Mira que os lo dije. Colegiales. Colegiales. Este partido me habéis dicho. Creo que es el rival número uno, ¿no? Creo haber leído un comentario hace. No sé si fue en el video anterior o en el otro. Que el colegiales era el rival número uno de las excursionistas. Creo, eh. Me suena al menos. Argentino Merlo. Ah, no. Este es Deportivo Merlo. Este es Deportivo Merlo. Vale. Lo vamos a simular también. Deportivo. Uy, va. Dale la vuelta. Roja. Hostia. Qué cagada de resultado, tú. Qué cagada de resultado. Bueno, pero estamos a seis puntos. Nada, nada. Estamos a seis puntos. Estamos a seis puntos. Vale, bien, 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 bien. Estamos a seis puntos. Tranquilidad. Seis puntos son bastantes. Son bastantes. Hostia, pero le hemos marcado a la vez los goles. Bien. Bueno, al límite. Partido loquísimo este. Partido muy loco, eh. Los Andes. Van cuarto los Andes. ¿Cuántos puntos hay de diferencia? Seis. Vale, pues ¿Juemos en casa o fuera? ¿Juemos en casa? Venga, vamos a simularlo. Cojemos en casa. Hostia, me han expulsado a uno. Buah, qué liada. Uy, tres, tres. Bueno. Dentro de la expulsión. Que tiene mucho peso. Midland, ¿vale? Tiene... Nada, simulamos. Venga, triste. Uy, buah, qué liada. Uy, 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 qué liada. ¿Cuántos puntos de diferencia? Seis. Ah, bueno, siguen siendo seis. Nada, siguen siendo seis puntos. Nada, nada, nada. Seis puntos. Tranquilidad. Pensaba que sí me iban a acercar mucho más, la verdad. Pensé que los íbamos a tener mucho más pegados. Bastante más. Nada, siete puntos. Se la acaban de liar. Tenemos una oferta. Este es el de media 69, ¿no? ¿Para quién eres? Bajid Amiri. Creo que este es el de media 69. Amiri. Sí, el de media 69. ¿Cuánto nos dan? 480. Pues esto hay que mirarlo. 480 por un media 69. ¿Qué? No. Lo vendería si pudiera... No, no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. No. Flandria. No lo voy a aceptar. No salimos ganando. Ega Trister. No rompa la simetría. O sea, me refiero que pongas en el banco un portero, dos laterales derechos, un izquierdo... Dos laterales... No, dos laterales. Un derecho y un izquierdo. Quiere decir, no dos laterales derechos y un izquierdo. Un defensor, un medio, no sé qué. Y por último, delanteros. Estamos bien con los jugadores que tenemos, ¿eh? De banquillo. Estamos bien. Coño, el sacachispas. Hacía cuantos que no nos lo encontramos. Buena media tiene el sacachispas, ¿eh? Tiene una buena media el sacachispas. Este partido es el típico que vamos a palmar, ¿eh? Os lo digo. Un rival fuertito. Ah, ¿no? ¿Ganamos? Hostia, pues hemos ganado. Qué inesperado. No me lo esperaba para nada, la verdad, esta victoria. Pero para nada. Linears. Simulación de libro. Oscar, Cardozo y Roque Cruz son dos delanteros que no valen ni 100k. ¿Pero qué media tienen? Joder con las acumulaciones de tarjetas. A ver. A ver. Cardozo y se llama Oscar. Ah, no. Perdón, he puesto Cardozo. Coño. Cardozo. Se llama Oscar, delantero. 40 años. ¿Pero qué media tienen? Pero dime la media, tío. Si no me dices la media, complicado, ¿eh? Prefiero... ¿Me puedes decir la media, porfa? Porque... A ver, lo podríamos fichar. Oscar Cardozo. ¿Por qué me sale Agustín cuando... Oscar. Ahora. Bueno, me ha dicho que no vale ni 5k. A ver. Que no vale ni 100k, ¿no? Pues voy a poner... No voy a poner 90. Si no vale ni 100k, voy a poner 90. A ver qué pasa. Rechazo. Ah, va a valer 100k, ¿eh? A ver, 100. No, no. Ni como que no vale... No, no. Vale más de 100k, ¿eh? Y Roque Santa Cruz. Roque... Roque Santa. Voy a poner Roque Santa. Roque Santa no me ha salido. Hola, Egalo. Para la próxima temporada debería ser un equipo de Guatemala. Pues podríamos ir. Podríamos ir, tío. Sin problema. Podríamos ir sin problema. Para empezar no es una liga. O a la Liga de Colombia, como está el pesado ese que no parece ir a la Liga de Colombia. Que no seríamos a divisiones inferiores, pero bueno. Gabriel Mercado podría ser convocado. Comunicaciones. Este, nada. Vale, ¿cuántos puntos hay? Nada, 12 puntos. Nada, simulamos. Para empezar no es una liga, es una división. Y está correcto que el título no se defina por puntaje porque muchos equipos están divididos en regiones. Así que calladito, épa, lo. No es una liga, es una división. Hombre, es una división dentro de una liga. Es una liga de toda la vida. Llámalo como quieras, es una liga. Es una división, también. Es una división. Claro que es una división. Pero es una liga. Es que no tiene sentido. Es una división. Sí. Es una liga, también. Ya está. Venga, vamos a seguir simulando esto. Egalinchi, cronómetro de querer enfrentar a Zlatan por retirarse 99 de infinito. Hostia, Zlatan, ¿es verdad? No hemos mirado a Ibrahimovic. Bueno, a lo mejor Ibrahimovic está muy caro. Pero es verdad que no lo hemos mirado a Zlatan, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Es cierto que no hemos mirado a Ibrahimovic. Tienes toda la razón. Venga, última simula, Sao. Egalo, ¿viste que a un club le decís Montemayiz? El nombre es Argentino de Montemayiz. Y su nombre completo es Club Deportivo Argentino de Montemayiz. Egalo, ¿quieres que te cuente la historia de Montemayiz? Depende. Si vas a poner la Biblia o no. Si lo haces de modo resumido, sí. Pero muy resumido, ¿eh? Porque es que aquí ya me conozco comentarios de que parece, vamos, no sé, libros. Entonces, bueno, depende. Depende de la situación. Chavueles, ¿por qué lo vamos a ir dejando? Muy contento, la verdad. Estamos volando, estamos flying, lo cual está sumamente, sumamente, sumamente bien. Primero, si aquí lo vemos, a 12 puntos de diferencia contra el Villa San Carlos, con los mismos partidos jugados. Así que, buenísimo. La verdad, estamos muy bien. A ver, me gustaría mirar dentro de la división. Estamos 56 puntos. Mira, somos los que más puntos tenemos. Sí, somos los que más puntos tenemos. Perfecto, pues continuemos así. Próximo día contra el Sportivo Italiano. Posiblemente lo simulemos, muy probablemente. Y continuemos a ver qué se va desarrollando todo esto. Espero que os haya gustado. Si fuera así, como siempre, agradecer un like. Recordaros que abajo en la descripción tenéis un enlace donde podéis comprar juegos con descuento y apoyar el canal. Y ya estaría. Un saludo, Inchi. Y hasta la próxima. Chao.